Dono mil estrellas Francisco Ramírez, gracias por las mil estrellas de lagarto Bebe un saludito a Karen hoy esta hermosa 3 Ya, Francisco Dono, pon un piquito chicos Ya, chiquitos más, despacio Saca eso pues Piquito es Pero no, piquito es No se pollo, no se pollo Bebe, piquito es así Dijiste 5 mil No, he hecho 500 No, dijiste 5000, ¿te acuerdas? Dijiste 5000 Si tú dijiste cuesta mucho, ¿te acuerdas o no? Dijiste 5000 No, 500 eras 5000 dijiste Dijiste 5000, no 500 5.000 dijiste bien Ya ven un piquito, rape rape Ven, apúrate, volteate pues rape Karen Dijiste 5.000, ¿te acuerdas? Ya, Karen rape Pero ponte así nomás, tranquila, nomás Ponte tranquila, es un piquito, nomás un beso ¿Entiende? Yo beso a mis perros, mamá Me beso a mis perros, mamá Apúrate pues, ¿ya? Tú dijiste que no, tú dijiste que no Serían esas cosas, ¿recuerdas? ¿Me quito o no me quito el beso? No, no me quito el beso Tapa, tapa, tapa Tapa tu lado, te lo rompes